Hay seres mágicos que se presentan en el momento que más necesitas escucharte. Encienden todo a su paso y van dejando una profunda huella, un mapita. Llegaste un día nublado, estaba tan gris y vos le pusiste color. Mañanas pesadas buscando un rayito de sol, perdida en el mundo, pero juntita a las dos. Y camino, y caminando así me encuentro hoy. Y estás aquí abriendo y marcando caminos para sentir. Y yo sé que sí, dejaste en mi piel un mapita, pa' que te puedas seguir. Noches alunadas para el alma golpeada, pero sé que ya pasó. Me lo dijiste mirando, mirándome con tanto amor. Y yo sé que sí, dejaste en mi piel un mapita, pa' que te puedas seguir. Y desde el sur, tu huella fue marcando mi sendero. Pero, desde lo interminable hasta lo indescifrable, con tus besos pude despertar. Y no me duermo más, y no me duermo más, y no me duermo más. No, 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 no. A volar, a volar, a volar. Y estás aquí, abriendo y marcando caminos para sentir. Y yo sé que sí, abriendo y marcando caminos para sentir. Y yo sé que sí, dejaste en mi piel un mapita, pa' que te puedas seguir. Pa' que te puedas seguir mi amor, pa' que te pueda seguir mi amor. Papá, chupaba, papá, papá, dejaste en mi piel, pa' que te pueda seguir mi amor. Dejaste en mi piel un mapita. Dejaste en mi alma. Dejaste en mi piel. Gracias por ver el video.